Estuvimos hablando con Rubén Mañano, que fue el director técnico de la generación dorada, nada más y nada menos, que consiguió la medalla de oro en Atenas 2004 y que consiguió el subcampeonato en Indianapolis 2002. Y el propio Rubén Mañano habla de las virtudes de este equipo y del rival que se viene en semifinales. Es el rival. Yo no... nunca me gustó elegir rivales. Creo que seguramente toda la comisión técnica ha estado trabajando con respecto a los dos futuros rivales. Le tocó a Francia. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene este seleccionado argentino? Estimo que el alto grado de compromiso, me parece. Que supera el hecho técnico o de eficiencia. O sea, yo estuve puntualizando cosas bastante interesantes. Nuestra selección fue con lo mejor. O sea, todos los jugadores que eligió el entrenador están presentes. Y ese grado de compromiso no lo tienen todos los países. O sea, va a haber una cantidad de jugadores ausentes. No es un problema de Argentina, todo por lo contrario. Creo que esto lo digo para resaltar la importancia que tiene el compromiso. Y eso, por todo lo que estuvimos hablando, incluso del tema de la actitud y todo, hace que se potencie, que crea un clima de muchísima confianza a la hora de jugar. Hemos visto que el Banco de Argentina jugó de igual a igual, sin ningún tipo de reparo, muy sueltos. Dio gusto verlos jugar. Disfruté muchísimo el juego de ayer. Fueron verdaderos ganadores. Y creo que eso va a continuar así. Va a continuar de esa manera. Bueno, esperemos que sigamos con la efectividad. La forma de jugar va a ser igual. No la van a cambiar, no la deben cambiar. Va a ser igual. Ahora bien, vamos a ver qué pasa el próximo juego.